Hoy, algunos jóvenes son protagonistas en la reconfiguración social, cultural y política que se vive actualmente en muchos países latinoamericanos. Muestra de ello es su presencia como actores de los distintos procesos de movilización social, cultural, política, estudiantil y artística, que no pretenden otra cosa más que construir lo común desde sus propios quehaceres y formas de participación ciudadana, asumidos en su papel de jóvenes, pensantes, críticos y reflexivos. Así pues, la presencia de la juventud en Latinoamérica es cada vez más evidente, pues son quienes creen que otro mundo es posible. La acción participativa del joven en la construcción de este nuevo mundo se manifiesta a través de las distintas prácticas que se llevan a cabo en los espacios públicos y privados de las ciudades, generalmente organizados de manera individual o colectiva y a través de proyectos institucionales o autogestivos. La práctica cultural artística del graffiti con todas sus vertientes es una de las tantas que se expresan en los espacios públicos de las ciudades. Algunos encuentran en ella otra manera para ejercer sus derechos a la libre expresión, ser jóvenes y ser visibles entre los otros. El espacio público es su espacio natural, es el lugar donde hacen lugar. Las calles, barrios, parques, muros se traducen en una galería o museo abierto para los grafiteros, espacio donde se posicionan como sujetos creativos y se acrisolan en torno a la producción de un graffiti o mural urbano. En el año 2007 nacen en San Cristóbal los primeros grafitis discursivos, influenciados por la corriente global de la intervención en muros. Los creadores urbanos de San Cristóbal han irrumpido desde entonces pintando muros y edificios, provocando en muchos momentos disgusto en las esferas políticas y sociales o causando agrado y aceptación de las narrativas visuales en los barrios y colonias. En esta ciudad, esta práctica ha servido como punto de partida para repensar a los jóvenes y sus diversas expresiones creativas. El graffiti en todas sus vertientes ha fungido a lo largo de los años como un lenguaje que expresa abiertamente la existencia de sujetos que eligen libremente al muro como soporte y a la pinta como medio para expresarse o como plataforma para promover su trabajo creativo, artístico, aventurarse como creadores a trabajar en otros soportes, técnicas y estilos o buscar, a través de la pinta, un medio de subsistencia económica. Así, a lo largo de los años, la práctica del graffiti en San Cristóbal ha ido cobrando fuerza ya no sólo como fenómeno urbano, sino también como fenómeno creativo-artístico y se ha ido configurando como parte del arte público urbano. La diversidad de propuestas estilísticas que se han ido plasmando en las calles han evolucionado y exceden ya lo conocido del graffiti. Muchas de las propuestas sobresalen hoy en día por su tendencia artística o decantan por el uso de varios materiales y técnicas. En estas, ya no se repite un motivo gráfico concreto, sino que se proponen y ejecutan otras ideas, ponderando el estilo gráfico y la técnica del autor que permite al espectador percibir la obra como un continuo. En San Cristóbal, estas manifestaciones urbanas han configurado su propio escenario condicionado por las propias características urbanísticas, sociales, históricas, culturales y artísticas. Se puede decir que en este espacio el graffiti posee esencia, memoria, conciencia, independientemente de que no posea trazos o dibujos complejos. No es vandálico porque su propósito no es dañar, sino transmitir, expresar, comunicar. Muchas obras poseen un discurso político-social, en estos casos su producción ha aumentado en situaciones de opresión, movilización social, represión, cambios históricos, exigencias sociales, políticas o puntos álgidos. Como ejemplos, el levantamiento zapatista, las luchas magisteriales, el movimiento Yo soy 132, el movimiento 43x43 de Ayotzinapa, el feminismo, la lucha por el agua, la tierra, etc. Es interesante mencionar que a diferencia de las obras que se pintaban en la San Cristóbal de hace 10 años, que eran efímeras y transgresoras, las que se pintan hoy pretenden perdurar, pues las narrativas que se expresan logran una identificación con el que observa, crean imaginarios, memoria, comunidad. Por eso es que a través de proyectos autogestivos, como los del colectivo GAM, colectivo Tomate, Tlaxcala Vive o proyecto Posh, se han conseguido la aceptación de esta expresión urbana como una expresión artística y a través de sus propuestas se ha logrado replantear el concepto de barrio y comunidad. Es claro que los artistas creadores o grafiteros urbanos en San Cristóbal han intervenido en este espacio con la idea de ser uno con la ciudad. La noción de arte-vida que nace con el surrealismo y el dadaísmo cobra sentido aquí, pues ellos, a través de estas acciones creativas y de corto tiempo, intervienen tanto al espacio como al hombre, proponen otro modo de estar, un descubrir, penetrar, un transitar, pasar, un inusual pertenecer al mundo y a la vida. ¡Suscríbete al canal!